Suprema de Justicia, el Pleno de Magistrados ha sesionado este día de forma extraordinaria y de esta manera ha indicado que el Tribunal Supremo Electoral ha cumplido con lo que se dio a conocer por parte de la Corte de Constitucionalidad cuando emitió el amparo provisional. Derivado a ello es que ya el Tribunal Supremo Electoral podrá oficializar los resultados de la primera vuelta electoral, la cual se llevó a cabo el 25 de junio de este año. Tengo de mencionar que Rudy Esquivel ha indicado de que ya han iniciado con las notificaciones correspondientes a las diferentes instancias. Escuchemos lo que indicaba al respecto el portavoz de este fallo judicial. ...informa que con base en los razonamientos expuestos de esta Corte estima que el Tribunal Supremo Electoral ha dado cumplimiento en cuanto a las audiencias de permiso de discutir de conformidad con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Según la resolución de fecha 1 de julio del 25 de razón por la cual se estima procedente al ceder a la solicitud de asistencia a la ejecución del amparo provisional. Por tanto, la Corte Suprema de Justicia constituida en el Tribunal de Amparo con base en lo considerado en las leyes aplicables al resolver declara un improcedente. Los magistrados de la Corte del Tribunal Supremo Electoral han cumplido con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad cuando emitieron el fallo provisional estos días atrás para que se llevaran a cabo el recuento de los votos que habían generado duda en distintos departamentos. Derivado a ello ya es que el Tribunal Supremo Electoral deberá notificar y determinar si no hay impugnaciones por resolver y de lo contrario ya podrían estar dando a conocer quiénes serán los diputados al Congreso de la República, al Parlacén y en sí mismo quiénes son los que estarían participando en la contienda electoral de la segunda vuelta electoral. Con inmediate de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.